Nos vamos a Inglaterra porque Frank Lampard y Edin Seco lideraron al Manchester City que aplastó, vapuleó 7 por 0 a Sheffield United, esto por la Copa de la Liga. Los goles vinieron en el segundo tiempo, a los 47, comenzando Frank Lampard, anotó el 1-0. A los 53, Seco se olvidó de su mala puntería y anotó para el 2-0. A los 55 fue Jesús Navas, quien se mandó con una gran jugada por derecha y estableció el 3-0. A los 58, Sayate fue expulsado por una falta dentro del área, el cobro de Touré y el 4-0. A los 77, Kolarov desbordó por izquierda, mandó un centro y Seco marcó el quinto, el segundo en su cuenta personal. A los 88, el juberil José Ángel Pozo anotó el sexto. Y antes de finalizar el compromiso, Frank Lampard volvió a hacerse presente en el marcador para el 7-0 final. Gran victoria del equipo de Pellegrini.